Y un saludo para la familia Torralba, especialmente para el amigazo Alberto Torralba. Al pueblo de La Culebra me dirijo mis amigos, a la familia Torralba va dedicado el corrido, año del setenta y cinco, año que fue un gran testigo, Dionisio Torralba deja cuerpo alito a sus seis hijos. Dionisio Torralba fue padre de esa gran familia, pero en el setenta y cinco, el señor perdió la vida, seis huérfanos le dejó a su esposa muy querida, a la señora Simona, que sus hijos nunca olvidan. A los dos años de muerto, también su esposa murió. Dicen que los embrujaron, caso que no se aclaró, seis niños quedaron solos, a la voluntad de Dios, para ellos ya no fue igual. Saludos al amigo Alfonso Vázquez, en Illinois, de parte del grupazo Tronador. Isabel Zoyla y Jovita, a sus papás le lloraron. Reina estaba más pequeña, de cuatro años había quedado, Mario Torralba el mayor, se marchó para otro estado, Alberto fue el más pequeño. De todos sus hermanos, este caso fue muy triste, caso de los seis hermanos. Del pueblo de Amatitlán, hubo quien les dio la mano, Soy la cefua Matitlán, con Brígido Victoriano, y la esposa del señor, Doña Guadalupe Ramos. A reina se la llevó, Seferino Victoriano. El con Ignacia, su esposa, de la pequeña cuidaron, Alberto con Isabel, y Jovita se quedaron, con su abuelita Calixta, ellos no se separaron, hoy le dan gracias a Dios, y a los que los ayudaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!